Sí, no me jodas El Giri Tengo que ver Puto Giri Tampoco nadie... Solo habido dos votos, el mío y el de una persona más Yo me estoy viendo preparando la ropa El uniforme bonito No, no es muy bonito Bueno, es bonito depende de quien lo lleve Entonces sí que es bonito Entonces tú lo haces muy bonito Debemos localizar una bomba ¿Qué opinas, te ha oído de eso? No, no, no Bueno ¿Quién no es cocina? Están arriba El drone ha encontrado una bomba ¿Y qué hay un MPX? ¿Qué poco que va aquí? Pues no, es warden ¡Oh! ¡Qué guarden! Sí En realidad no lo sé 10 segundos Azami Guarden A ver, a ver, a ver Un DOC Hay un TUBA Y un MPX ¡No marquéis! ¡Ah, coño! Hay un Deimos Cristiano Hay que marcarle Como mi drone ha marcado la Zami Que ya estaba marcada Mira Ahí tienes marcado el TUBARA De ningún sentido Se le ha llevado la melusi De milagrito del señal Muévete, cabrón Muévete, cabrón Fuerte a Zami Es como el tío Este en bajo Este de aquí Puto rojo de mierda ¿Qué? ¿Hay uno detrás, bro? O el con C4, eh Espera Tienes que mirando la clara huella Es que, es que Somos retrasados Ahí te lo salgo Hay un C4 aquí clavado, eh Si, pero cuando caes de trampilla Estará abajo la otra Juntando Uno en baño dos cuatro fuera Y uno puros Uno baño Y unos puros Y aquí tu varado, ping 1. ¿Muerto el Doc? Venga, very love la Valkyrie. La Valkyrie tocadísima detrás en cámara figurífica. Unos. Mitad de vida. Otro ahí. El tubarabo ha matado porque es muy listo. Ya está. Vale, el tubarabo está aquí, ¿vale? En 3. Aquí en 3. Ah, es que me han pingueado. Vale, perfecto. El tuba sigue aquí. Y la Valkyrie estaba en frigorífica a mitad de vida. Eh, pues no mueres, no mueres. Y me la instapegas, ¿o qué? Efe. Vale, no sabes ni cómo me la has pegado, pero vale, tío. El tuba sigue aquí. Se mueve. Asoma. Vale, está aquí en la esquina. Se asoma. Muy buena. Otro, otro, otro aquí. Y la puta Valkyrie de los cojones, tío. Vaya fundida le he pegado yo a este juego. Es que los daños de las armas se los inventa. O sea, igual le he metido dos tiros. Con el DRM. Y estaba igual a 40 de vida. Aún el pavo a 45. No, no lo entiendo, tío. Los daños de las armas en este puto juego, de verdad. Mierda. Debemos localizar una bomba. Que he visto el combo, voy a cogerme el termite. No vaya a ser. Creo que hay Kafka. Atención, el drone ha localizado una bomba. Pute. Hostia, tío. Mierda. Puto salto de los cojones. Pues creo que el que queda es Kafka, ¿no? No estoy seguro. ¿Has oído la broca o algo? Es... Creo haberla escuchado. Por blanca. Vamos a esperar. Inserción en 10 segundos. 5 segundos. Hazme. Pues no, hazme. Es que no estaba muy seguro. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Yo tampoco me fío. No. Hazme en pastelería. Ahí está, ahí. Pin 2. Eh, vale. Castle está en pin. Bueno, en la puerta. Pin 2. Detrás de... Detrás de esto. Si pudiera entrar aquí a trenes, me podíais pegar desde abajo, me los podría fundir. ¿Quién estaba en trenes con el drone? Yo. Vale. Eh, ping... ¿Me podéis pingar donde hay más o menos un tío? Abajo. Javi o Alex o alguien. Dame un segundo. Me he quedado arriba contigo yo, ¿vale? Vale. Dame un segundín. Me voy a... Me escondo aquí y droneo. Estoy atento por si acaso, eh. Si viene alguien. Vale. Enrojas el castle. Vale. No tengo drone. ¿Dónde está el otro? No, no tengo drones. Ya no está en nuestras manos. Muerte el castle. Muerte el castle. En cualquier lado. Vale. Vale. Te la comes, hijo de puta. Cuidado. 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 He abierto la de frigo, eh. Tengo unos rojas. Vale. Vale, un segundo Le han metido un puce Está ahí exactamente Vale El desactivador está asegurado Muerto En pastelería Avanza para rojas Avanza para rojas Queda el de pastelería El que está aquí Detrás de la ZAMI PIN 2 PIN 2 Y el puto Sedax No le ves tanto de partida El Giri lo llevaba No, lo llevaba yo Calla Giri No, al principio lo llevaba el Giri Lo estaba buscando por todos lados Vale, vale, vale Yo sé que al principio lo llevaba Es que hizo la freina paranoide, tío Yo, eh La ZAMI como coño Ha sobrevivido tanto, tío En pastelería Esa ZAMI es Dios Es San Pedro, tío Pues a mí no ha sobrevivido Que chupé Ah, pero no sé Una piña o algo Para sacarla de ahí Pues la tengo Y saqué al castle Que le estaba apoyando El que decía esto Que estaba en escalera Y había oído el ruido Digo, pues tiene que estar Escondido en el rellano No queda otra Y no Ese estaba claro Ese estaba más jodido Que otra cosa Todos, todos Me pongo desde arriba En trenes, ¿pa' ver? Voy a cogerme Thermite Y el otro Supongo que será Cácer Porque aquí Renta bastante O cabeira, quizá Vale, Vigilio Nada, nadie se ha enterado De dónde lo ha puesto, ¿eh? No, no Vale, Vigil Vayan a la posición de la bomba Y neutralicenla Ese igual va a estar Guarreando por arriba, ¿eh, bro? Yo he pensado que sí Que ese es el hijo de puta Porque ese se ha puesto Vigiles para que no le dronen Rómpele la cámara Oye, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Esto que no lo ha roto? ¿Estaba ya así? Ahí estoy y no lo rompí Pues ojito, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me tollo Me tollo Sí, dale, entra Vale, ya está He entrado ¿Puedes pingar a alguien abajo? ¿Alguno? Dame un segundito A ver, bro Te digo Tienes gente Aquí Mierda Eh... Aquí Abierto Pon ahí Pon uno ahí Y si te deja por aquí Por esta zona Eh, aquí Aquí En el cuartito Bueno En el cuartito de mi culpa Marca... Vale Márcame otra vez ¿Vale? Te compro el pixel, ¿eh? Creo que hay uno arriba del todo, ¿eh? Chicos Tranquilo Dale, dale Mete otro, mete otro En el pasillo no he visto a nadie Javi Cargade Rastro Javi Sight Jagger Sight ¿Me veis parkar más o menos? Estaba fuera del punto, ¿eh? Por... Eh... Por pin 2 al fondo Vale Es que no, no, te puc... Eh, está en el pin Puedes entrar por congelador, ¿eh, bro? Vale, ¿entro frigo? Por ahí estaba el jazzo Mírame esto, bro, ¿eh? El pin Calguiribu Jodido, ¿eh? No tienen ¿Puedes plantar? No, no puede ¿Pero Liri, sí? ¿Está adentro? Ahora sí ¿Otro aquí? Bueno Estaba afuera, ¿eh, Liri? Pues no sé yo Me dijiste, estaba ahí adentro Qué buena, tío Eh, lo hemos hecho muy bien, ¿eh? El primer Capcan, bro Te he dicho que lo pusieras Para agruparles en la esquina Porque si había uno rondándose Tenía que ir para el otro lado Para que no le mataran Porque habían abierto brechas, ¿sabes? Yo aquí me acababa de romper la mente El primer Capcan Sí, yo he entendido El primer O sea, el primer Fuzil, coño El primer Capcan Ahora coges el Capcan Y se lo lanzas a... Son rusos también En frigo, porfa No me... O sea, no abráis Si abrís No abráis desde abajo Que voy a dejar un huequito Por si salta alguno Que se coma el cepo Tíos, es que no tenéis visión De... De GameSense No, no, no Yo con gente así no puedo, ¿eh? Me imagino Que... La Tato Capcan Se ha parado En plan de... ¡Mórete! Aseguren la zona Y protejan las bombas En plan de... Puta, qué rico, ¿eh? Lo abro yo aquí Lo mismo Dos... Vale, ya Vale, ya Vale, chicos Pongo dos Dos Pongo dos No, no, no No, 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 no No, no, no 10 segundos Los atacantes han localizado una bomba Lanzarán un asalto 5 segundos para la excepción Y va este y lo abre Y se filipo a este Ahora, le va a joder Ya da igual Me hay quinta chanca Y lo jode todo Y punto Acuérdate, hermano Que tenemos un puto guiri O sea, si no le dices nada al guiri Y... Ya le he dicho No, no, no Pero da igual Ya, ya Se le ha sudado Tío Me quedo aquí Es que no me he brincado Y no el puto dron Creo que estoy en muy mal sitio Ahí Preparo cobertura móvil Hay una, Sofía Tandagoya Cuidado Abren aquí Abren por tres Abren aquí Hay una ahí Ha bajado un dron Se le ha roto Tengo uno aquí A la derecha Javi Meten dron Meten dron por aquí Lo he injuriado, eh Lo tienes ahí Lo remato Han conectado Con piano Han tirado algo A esta bomba Dron Dron de llana Dos drones Ha bajado uno Esto es dron Esto es dron Esto es dron Ignorarlo No, hombre, no Es el giri Justo en la cabeza El dron es nuevo Giri Te lo estoy marcando Giri ¿Lo vas a romper o qué? ¿Quién info? Se la suda, eh Tengo otro dron ¿Qué sabe el otro? Menos mal que lo escucho Eh, por la pina Pues nada, ya está Ala, venga Suda cuatro pingües Estamos cantando Con los humos, eh La chancada Lo único que ha hecho Es liarla y hacía Una partida Lo primero me la ha liado La chancada Está muy roto, eh O sea, tiene El arma es la que más daño Tiene de todo el juego Te pega dos tiros Al suelo ¿Os ha gustado La reforma express? Mandit Muchas gracias Voy a poniendo Cepos judíos Protegas las bombas Me voy a chapar Me voy a chapar Me voy a chapar Me da igual lo que me digan Me voy a chapar Me voy a chapar Esto lo voy a poner aquí Faltan diez segundos Cuatro drones por nevera Cinco segundos para la inserción Faltan los refuerzos de pastelería Perfecto Pastelería Ash Vale, venga, venga Vale, está todo Está todo chapado Chapadísimo, eh Debera muerto uno Hay otro más Mira, bro Tengo todo chapado Con una sola garra Ah, sí, sí Pasillo Dios Ya estaban también las ¡Hostia, bro! Tronco Es que todo lo hacen bien Eh, estaba bien Recargo el arma Explosivo puesto Explosivo Tarde Muy tarde SC4 Con el bandituno ¿Dónde? En pasillo Pasillo Por espaldar de momento nadie, eh, Cristian Lo vas a tener en pie Lo vas a tener en pasillo Ahí Vale Aguanta Por pastelería de momento nada A la izquierda de ahí Te tienen que haber abierto A sobre si no por la otra Uno entró ¿Se han pinchado? ¿Se han pinchado? Con el electricidad ¿Está plantando? Estaba yendo hace dos horas No hay más Misión fracasada Es algo de frío que estoy muerto ¿Estás estorado ahí? Sí, sí, sí Claro Y le he intentado dos a la cabeza Y no me las han contado Pues nada Si no me las cuentan Pues se le den por el culo Por el culo Por el culo Por el culo El escudito de la puerta de pastelería bien, ¿no? ¿De quién era? Vale, mejor no pregunto eso Me hago una idea Me hago una idea Si el guiria va con Bandit Y lleva hace cuatro Sí, sí, sí No, no Ya está, ya está No pregunto nada Ya está Buen escudo ¿Alguien cierra arriba o...? Si quieres voy yo Sí, porfa Ya que me voy a tener que ocupar yo De cerrar todo Bueno Vamos a ver Que jetaje Faltan 10 segundos Reforzar esto de pastelería Voy a reforzar yo la otra Vale Al límite Bomba localizada por el enemigo No No estoy de falta Vale Cinco dentro Pues ahora Vamos allá O todos o ninguno Cuidado, ¿eh? Uno fuera Bueno Ash va tocada Yo estoy muerto Uno en pasillo Pindos Increíble El reporte te lo vas a llevar ¿Te va? Muy tocado Blackbear A mí me ha dado un one tap Con la pistola Desde Brasil O sea Cuidadito, ¿eh? Lo que pasa Que la mata Al Tachanka Insta No, no Ahí no asome, sales Holdear Holdear las puertas Y ya está Blackbear sigue pastelería Pastelería Son dos Blackbear está aquí Va caminando Va para la puerta Ojo Ojo Se va a asomar a ventana Se asoma a ventana Se va a asomar, ¿eh? Mueve la cámara un poco, Javi Para pinguear No, no No, no Que no puedo más Ah, tiene límite, ¿no? Vale Puerta, puerta Puerta de derecha Agujero Se va para afuera De espalda, se va de espalda Vuelve Puerta Están dos 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 Va la Ashe Ashe por puerta Los tres Los tres Los tres Puerta In 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 Va el Blitz Asoma el Blackbear He hecho Redpin, ¿eh? Los tres Los tres Los tres por ahí Están todos ahí All in Redpin All in Redpin Fuera, 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 fuera Se van Se van Pasillo, pasillo, pasillo Pasillo Bueno O igual que nadie Uno pasillo Si, el Blitz ¿Por qué va el... No te... Te... Solo está vivo Uno de los atacantes Solo falta... No, no ¡Giri, giri, giri! ¡Giri! 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 Menos mal Menos mal el giri Menos mal el giri, tío Estás mirándolo, me jodas Que me estabas viendo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puto giri de mierda, tío! ¡Puto giri! Coño, lo vi a que estaba a punto No le daba Madre, tío ¡Puto giri! Madre, los giri como la lian, bro Que si lo ha hecho bien el giri Está teniendo pasillo Ha matado el Blackbeard Y demás Tenía defuser No que sí, sí Pero acá No lo ha liado el giri Bueno, el giri está topeando, cabrón Todo el rato ahí a reventar a la peña, loco No lo ha liado el giri ¡Giri! ¡Giri! Gracias.